Evite comprar problemas Antes de adquirir una casa, verifique que quien se la vende sea el dueño Ya que hay muchos coyotes que solo prometen y no cumplen Y estafan a la población con falsos pedios Sobre este tema mencionó el licenciado José Luis Ordaz, notario público Lo primero que debes observar es que el predio existe en realidad Mientras pueden platicar de una propiedad que es inexistente Entonces cerciórate que existe con las mismas características en que te la están ofreciendo Es decir, si tiene construcción o sus medidas, que no tenga problemas de invasión Que esté desocupada la vivienda Porque muchas veces te la venden porque no pueden sacar a un inquilino desde hace años Y a veces los juicios por desocupación tardan muchos años, verdad Entonces la existencia del predio ¿Qué más? Que el predio esté libre de gravámenes Que no tenga ninguna venta parcial Que no tenga ningún embargo Que no esté sujeta al patrimonio familiar Que eso la haría inviable para ventas Si no se desafecta de esa modalidad de protección familiar Entonces que esté libre de cualquier anotación o gravámenes ¿Qué más? Que esté al corriente en el pago del predial ¿Qué sucede? Que luego te la venden y lleven 5 años de predial Y entonces es un problema porque se acumula, verdad Recargos, actualizaciones, etc. Que esté también al corriente en sus servicios de luz Agua, si tiene construcción Porque también puede haber adeudos Entonces lo mejor es cerciorarse Con una carta de no adeudo de esas instituciones Y con el último recibo predial ¿Qué más? Tienen que, cuando son inversiones a veces cuantiosas Bueno, cualquier inversión en estos tiempos ya es importante Mi recomendación sería que si no están seguros O en todo caso acudan con el notario de su elección Para que les cheque los papeles Este trámite de checar papeles Los notarios lo hacemos de manera gratuita, sin costo Si el trámite se realiza Entonces ya se cobrarán los gastos Los gastos de escrituración Pero por la asesoría Por la orientación de que estén bien los documentos Los notarios no cobramos Nosotros hacemos una lectura del documento Con el que se justifica la propiedad Y nos asesoramos de que Quien está vendiendo realmente es Quien aparece ahí como dueño Porque luego Cuando fallece una persona No acudimos a llevar a cabo el trámite sucesorio Y está en nombre del papá Pero, y uno de los hijos Tiene los documentos y piensa que Que por ser un presunto heredero Puede vender Y luego lo ando ofreciendo en esos términos Muy barato Y la gente A lo mejor con la ilusión De hacerse de un bien A un precio bajo Anda arriesgándose A perder esa inversión Entonces hay que asesorarse de eso El notario Al hacer esa lectura y ese análisis Le va a aconsejar Acerca de Que debe hacer O si los papeles de plano están Están bien Y su compra puede ser segura Gracias por ver el video Gracias por ver el video